Y continuamos con Fox Sports Y como vimos en esta lucha Así tenía que ser Las rudas como siempre Más inteligente que las técnicas Y por eso yo aseguro Que esta Copa Campeonato Premier Lo va a ganar un rudo o una ruda Buste a quien no le guste Saben que fue trampa La única razón por la cual Sexy Star Tiene 6 puntos y Rain tiene 3 Nuestros directivos están reunidos En estos momentos Y yo espero que tomen carta en el asunto Pero no te adelantes porque Este torneo sabemos la embargadura que tiene Sabemos la importancia Son los 20 mejores luchadores del mundo Y en estos momentos Aquí ahora está uno de ellos Mi paisano, mi compadre El Mesías Obviamente la Copa Premier Que es internacionalmente Como dicen, los 20 mejores del mundo Los luchadores que van a estar Participantes en este torneo Yo no sé quien escogió este grupo Porque ya teniendo al Mesías incluido Pone todo en tela de juicio No, no, por algo tú no estás en el torneo Por eso mismo te están atando Obviamente Pero, Mesías, sabemos que empiezas a competir En este torneo la próxima semana Cuando junto a Marco Corrión Te enfrentes al Cibernético Y a Kenzo Suzuki ¿Cómo piensas que van a ser tus posibilidades En esa lucha de avanzar? Esto va a ser una lucha bien interesante Creo que toda esa gente Que están viendo Los fanáticos de lucha De Fox Sport Que van a ser jurados de esa lucha Obviamente Cibernético de México Kenzo Suzuki De Japón Marco Corrión De Italia Y yo de Puerto Rico Del Mesías Obviamente Nosotros vamos a tener Esa Copa Premier Que es internacional Que obviamente Es bastante importante Y es la primera vez En el mundo Que hacen un torneo como este Me imagino que vas a estar buscando La victoria Para llevarte los 6 puntos Pero si Si Marco ganas Te llevas 3 Yo no estoy para ninguno De los puntos Yo vengo a ganarme ese campeonato Tengo como esa mente De ganarme ese campeonato Porque obviamente Los rudos Jamás y nunca Van a ganar Este campeonato Te voy a decir Lo que va a pasar En esa lucha Va a ganar Cibernético y Kenzo Y te van a mandar A ti Tu paisano Moody A Puerto Rico A vender tamales A cortar caña No sé lo que hacían allá Pero te voy a asegurar Una cosa Que un rudo Va a ganar Esa Copa de Campeonato A ver Cómo un rudo Va a ganar Esa Copa Lo dudo mucho Con luchadores Como Marco Corrión ¿Qué pareja? ¿Quién puede vencer Esa pareja De Marco Corrión Y el Mesías? Kenzo Suzuki Cibernético Teddy Hart Hay mucha gente No te hagas tonto Obviamente Tú no sabes nada De lucha Porque ese rudo Nunca y jamás Y nunca Ni lo sueñe Que van a ganar Esa Copa Porque esa Copa Obviamente Los rudos Sabes qué Eso está por puntuación Cada movimiento Cada cosa que hagan Le quitan Y le dan puntuación Como bien tú lo sabes Que fue lo que le pasó Ahora a Fabi Fue descalificada Injustamente Obviamente Y tiene menos uno ¿Por qué? Ella no le quitó La máscara Sexistar Fue sexy Sexy misma Se la quitó Porque no fue audaz No fue inteligente No hizo trampa Lo que tú quieres decir Llámame lo que le quieras Llamar Lo único que yo sé Es que ella Tiene cero puntos Goa tiene cero puntos Y Rain Tiene tres Y sexy star Tiene seis Eso creo que es lo que importa Lo que importa es ver Cómo se desarrolla Este torneo Gracias Mesías Por estar aquí con nosotros Esa Copa obviamente Es internacional Que va a ser Que a quien no le guste Va a ser mía Y te lo trae solamente Comex El color De la lucha libre Y regresamos Con Fox Sports Estoy con una ruda Rudísima Guapísima Ella es Sexy star Cómo te sientes Qué se siente participar En este campeonato Premier Híjole pues Primero que nada Estoy muy contenta De estar en este Ahora sí que En este En este torneo Y pues feliz Porque pues viste Que gané Entonces digo Soy la mejor Soy la luchadora mexicana Más hermosa Lo pudieron ver Y bueno pues trae una Excelente pareja Me sentía Hace cuenta Como anillo al dedo ¿No? Una hermosa mujer También Y pues imagínate ¿No? Las dos más hermosas Que podíamos Hacer y decir ¿No? Continuamos con más De Lucha Libre Campeonato Premier A través de Fox Sports Y estamos aquí En esta ocasión Con uno de los mejores 20 luchadores Del mundo Ya vimos a un boricua Llegó el momento De ver al italiano Marco Corleone Espera, espera, espera Tiempo Time out Yo no entiendo Una cosa Teniendo grandes rudos Como Electro Shock Como Alex Coslove Como Teddy Hart Me has traído Primero al Mesías Y ahora a Marco Corleone ¿Qué está pasando En este programa? Mira De Electro Shock Alex Coslove Y Teddy Hart Se van a encargar Backtrack Ya que van Sin Rocky Romero Más adelante Pero este es el tiempo De Marco Corleone Uno de los mejores Luchadores del mundo Y está aquí Para probarlo Marco ¿Cómo ves Tus posibilidades De triunfo En este torneo? Muy bueno Yo tengo Una oportunidad Muy grande Hay mucha competencia En este torneo En diferentes partes del mundo Yo soy representante De Italia Yo soy el más atlético El más fuerte El más guapo Luchador En el mundo Sí tiene razón Tiene muchas posibilidades Buenas de perder Porque siempre Te la estás pasando Bailando Y posando Que eres el niño bonito De la lucha libre Y la mujer Y las impacta Y a los hombres Uno que otro Como Moody Pero te voy a decir Una cosa Que vas a tener Que subir a luchar Y si te pones A posar O a bailar Los rudos Te van a aniquilar Yo creo que Marco Es uno de los mejores Y definitivamente Lo va a probar Aquí en este torneo Y solamente te lo trae Comex El color De la lucha libre Y vamos a ir a la lucha A ver como los rudos Teddy Hart Alex Koslow Y Electro Shop Ganan Regresamos Con Fox Sports